Esto no es un simulacro Bienvenidas chicos a Humanos Flacidos Venga Faltaba poquito ¿Qué va a faltar poquito? Usted solamente se está abusando de mi cuerpo Venga pa' acá Se está abusando de mi cuerpito Agárrese ahí, agárrese fuerte Levanten las manos Como el proctólogo Muy bien Ahora me acuesto Y ahora me enese No, que Ahí va ¿La levanté? ¿Sí? No Ay no sé Es lo mejor que puedo A ver, a ver Esa es la floca Dice Yo un poco para el mar No manda bienvenida ¿Qué hace? No, espere que me atropella Todavía estoy con vida Todavía sigo con vida Ah ya sé, usted suba y yo lo muevo A ver, lo hacemos así Ustedes venga y se sube allá Se sube acá Ahí Sí ¿Está bien? Pero mueve ese buen hombre Todo lo tengo que hacer yo Venga pa' acá No No me toque Venga Ni siquiera el hombrito Venga No me dejo Ok Venga Venga Súbese ahí Me solté Ahí, súbese ahí Súbese ahí Estoy libre Que se suba Vamos Me caí Súbase bien Me caí Nadie me ayuda Ahí está Ahí llega No, no Ahí llego Bueno, ahora pase Entra ahí Si me agacho y te agarro No, yo tengo una manera más fácil de llegar Ok Ahí te voy, San Pedro Uy Uy Me tengo que agarrar Ahí está Bien ¿Dónde estás? Acá arriba ¿En serio? Sí Ni si lo hubiésemos hecho los dos mejor ¿Qué cosa? Tirarnos Ah Yo lo podía agarrar y nos tirábamos los dos, ¿no? No sé Hola, Mati Acá vengo ¿Cómo estás? Hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola No se me acerque así Hola, 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 hola No me acerque el entrepuse a la cara, Dios amo Camina como cagrejito ¿Le gusta? Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Camina de costado Tiki, 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 tiki Me caigo Uy ¿Dónde está? Cae una No veo como camino como cagrejito Sí, sí que la vi, sí que la vi No lo vio Sí que la vi ¿Quiere que caminemos juntos como cagrejitos? Ya Hay que mover esto ¿Usted dice? Sí ¿La veo entre los dos? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás Ay, no 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 Siempre caigo en sus treta Dios Todo inocente Yo No sé cuándo Un tren no lo va a ayudar Un tren no lo va a ayudar Venga Agárrese Agárrese de las barandas Muy bien No sea tan brusco No Venga, venga No Usted agarra ahí y yo agarra atrás Usted Muérdala Muérdala barandas Muy bien Vamos, Mati Vamos, vamos Entre los dos podemos Dios Ahí se va moviendo Sí, yo me estoy moviendo Mati ¿Qué pancha? Mire ¿Cómo lo disfruta? Hola A ver, espera ¿Qué? Pansazo, pansazo Pum Otra vez Arriba Arriba Pum Ah, espere, espere Falta el salto A ver Ahí va, eh Venga Prepárese Y pansazo con salto Pansazo con salto Venga, venga ¿Dónde está usted? Mire como me menea Estoy detrás Ahí vamos, eh Tres, dos, uno Pansazo Pata Pata Hay que subir Pansazo No Venga Eh, ¿a dónde me lleva? No, no, no No, no Pase ¿Qué? ¿Yo qué hice? Usted me trajo Usted me empujó ¿Es por acá? Ay, mira Ahí va Ahí va Salta como un fantasma Bueno, hay que pensar ¿Qué podemos hacer acá? Esto lo puedo empujar para allá ¿Para qué lo empujaría allá? La verdad que no sé ¿Para qué lo empujarías, no? Ah, tenemos que llegar allá arriba Sí ¿Y si subimos la escalera? Ah, pero la escalera queda hasta acá Claro A ver qué dice la pila Dime algo, pila Sujeta una columna mientras Caminas por la plataforma Mientras caminas por la plataforma Sujete una columna Y camino por la plataforma Muy bien Sujete la columna Y camino Ah Está muy buena esa A ver Ay, no Ah Ay El personaje no controla muy bien Sus piernas Ay Dios Su cuerpo en general ¿Para dónde hay que ir? Eh, llegar allá supongo Ah, mira Allá hay una escalera La escalera que Que nos lleva hasta allá Sí, hay que saltar para allá ¿Pero cómo hago? Se salta ¿Cómo? Se toma carrera Impulso ¡Se salta ahí! Ah No, no llegas Si este lo pudiésemos Empujar para allá Pero creo que no Creo que no quiere Ah Porque es el que está Enganchado en el ¿Para qué hace ladrillo? Para activar el tutorial El que nos diga qué hacer Ah ¿Y por qué te dice Que agarres una columna? Ya entendí Ya entendí Súbase Hasta arriba Pues venga Venga para acá Se mueve ¿Se mueve? Eso Sí, sí, sí Vamos allá Se sube Eso Ahora puede pasar Para el otro lado Sí, ahora puedo pasar Tal vez Bien ¿Y ahora? ¿Y ahora llevaré este? Ah, de acá sí Capaz que puede saltar Bueno, igual puedo ¿Dónde está el pe? Mis patitas están en el aire Ahí está Vamos Ahí está Pero también usted tiene que llegar ¿Y yo cómo voy a hacer? Ah, ya sé cómo puedo hacer yo Por algo nos enseñaron ahí el tutorial Ahí lo largamos Aquí lo espero En el lugar seguro Eh, hice todo el trabajo El viejo reptiliano decía Memas Acaba de pasar algo ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Ahí sube Ahí sube, ahí sube Súbele Estoy esperando Mati Voy a apretar el botón Ompi No, no, no A ver, me agarro de acá Y... Ahí no, camino para allá Ahí lo cierro Para que Mati no piense Que la apreté Eso, mira Mira, mira, mira ¿Por qué es secreto? Sí Eso Ay Mirá, yo solito Sin ayuda de nadie De ninguna meli Abajo el medi... Abajo el mediarcado Mati siendo independiente ¡No, no, no! Vamos a volver a ver a Mati siendo independiente Eso, ahí voy Voy, voy, voy Pobre Mati Quiero al baño Ahí voy Según que acá atrás está el baño ¿Por fin vamos a llegar al baño? No lo sé ¿Te imaginas que nos perdamos en un lugar así los dos? Mati y Meli Sí, usted queda así Y yo quedé con gorrita Venga ¡A la mundo! ¡Gózame! ¿Por qué se oscureció? ¿Y ahora? ¿Que hay que tirarnos? ¿O qué? ¿Tanto es justo para...? Ven conmigo Venga conmigo No me suelte No me suelte ¡Wiii! ¡Eso! ¡Juntos por siempre! ¡No! ¡No! ¡No se paró! Ah, me dijeron que juntos por siempre Ah, tengo fiega Mati Venga, hay que hacer ejercicio de glúteos Salga de acá Venga, mire Glúteos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sálga de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuchi! ¡Fuchi! Mati, mi brazo Se durmió en mi brazo Mati, ayúdenme Ay, no, no, ay Me desperté un susto yo Mati, mi brazo no salió del lugar Ahí te acaso, ahí te ayudo Vamos, como todas las mañanas Como todas las mañanas, exacto Yo no puedo bailar Dele, que tengo que ir al baño Y con ese me limpio Ahí está ¡Ay! ¡Flechas! ¡Chocala! Ahí me ve Ay, espera que me caí Ay, que desguance Ahí la choco Bueno, yo me caigo Me cuesta mucho volver a levantarme A mí también Estamos descansando ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ay! ¡No me pegue! El nalgazo mañanero Venga Ay, no, me caí Muy mal ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Dame esa gorrita! ¡Dame esa gorrita! ¡Sé que estás calva debajo de eso! ¡No! ¡Mentira! ¡No te calva! ¡Sé que estás ocultando tu calvicie! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tengo mucho pelo! A ver Demuestra el pelo ¡Te solo! ¡Ok! ¡Gracias!